Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El Señor de los Hilos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Después que Aurelio Casillas y su hijo Ismael tienen una fuerte discusión Y aclaran algunas cosas como la muerte del doctor amigo de Laura Y además Ismael le pidió a Aurelio que lo deje trabajar en paz en la parte del norte Y que tampoco le dará nada a su padre de la mercancía que le quitó a los colombianos Y es así que en el próximo capítulo veremos que Aurelio hará todo lo posible Para que los colombianos no se tomen el atrevimiento de acabar con la vida de la felina Y es así que se vendrá un capítulo explosivo donde Aurelio se deberá enfrentar a los colombianos amigos del cabo Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima